Oh my god Es una locura Está reventando al Mechagodzilla, dios Ahora tenemos a dos Godzilla Cabreados con nosotros, vamos a por ellos Oh, Yidora, pero ¿Y de dónde ha salido Yidora? Hola amigos de los dinosaurios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blastering y estamos Aquí de nuevo en Arc 100 Días Con Kaius, de hecho vamos Con uno de nuestros Kaius preferidos, está allí luchando ¿Vale? Contra el nuevo Godzilla Que pusimos en el vídeo anterior Y es que creo que puedo decir Con total seguridad que El increíble lagarto que estamos viendo allí El Titanus Dog Es uno de los Kaius preferidos De esta serie, por lo menos de los míos ¿Vale? Es muy poderoso, muy peligroso Pega muy fuerte Es muy, pero que muy agresivo Así que mola un montonazo Hoy vamos a estar haciendo varias cosas con él ¿Vale? Y es que quiero ver a ver exactamente Cuánto pega, porque al parecer Me habéis dicho que tiene un ataque secreto Que yo todavía no he hecho ¿Vale? Parece ser que se pone En plan burning Madre mía, el Godzilla este también tarda un rato ¿Eh? En matarlo O sea, tarda bastante en realidad Vaya, aún así le quita como 300.000 de vida por cada atacada Es muchísimo Pero es que aguanta muchísimo Si no sabéis lo que pasó, ¿vale? Yo ayer... Ayer no, perdón, en el capítulo anterior Estuve haciendo locuras Con un lanzallamas Intentando matar a este Godzilla Con mi propio Godzilla Así que si no habéis visto el capítulo Recomiendo que lo veáis Pero bueno, le falta un ataque al Doug Ahí está, barrigazo Y ha acabado con el Godzilla ¡Ostras, lobos! Me voy de aquí Ha acabado con el Godzilla A ver qué tal está nuestro... Pero es que le ha quitado bastante vida, ¿eh? Mirad, tiene incluso un poquitín de... De sangre y todo Un tilacoleo ¡Gol! ¡Qué bueno, tú! Es que es bastante... Aguanta bastante Pero no tanto como yo pensaba, ¿eh? La verdad A ver Que quiero ver a ver qué Ahí Eh... Me voy a llevar esto Es que nos lo vamos a llevar, ¿vale? Y voy a llevarme también, por supuesto La quitina y todas estas cositas ¡Puf! Tiene muchísimos niveles para subir Pero bueno Yo creo que de momento Lo vamos a dejar así, ¿vale? Es nuestro Doug Danorix Vamos a intentar buscar... Eh... Algún Kaiju que sea potente, ¿vale? Algún boss de 2500 o algo así Para ver cuánto le quitaría... ¡Oh my god! Un Giganotosaurus justo aquí en nuestra base No me lo puedo creer Nivel 400 además, ¿eh? Son muy peligrosos Ya sabéis que he hecho que aparezcan Giganotosaurus también en el mapa de... Scorchette Cuando en teoría no deberían aparecer Vamos a ir yo creo que corriendo Más que nada porque... Me da la sensación de que voy más rápido corriendo que volando Con la armadura tech La verdad es que... Sí que la he usado bastante Pero nunca me he puesto a comparar Y no tengo ni idea si esto es verdad o no O sea, no sé si corriendo vas más rápido O igual es que la sensación de velocidad es más Pero bueno Vamos a usar entonces el ataque... Eh... Especial que tiene este... Este lagarto Godzilla Cuidado que está ya por aquí creo Vale, lo bueno es que estos Godzilla no son agresivos Entonces no vamos a tener mayor problema Tengo que tener cuidado porque tenemos... A otro de esos Godzilla por allí Y ese sí que no quiero pelearme con él de momento Muy bien Y la verdad es que tienen... ¡Oh! ¡Que cae! ¡Madre mía tú! Casi nos cae encima Vale, vamos a probar entonces el ataque especial que os digo que tiene Vamos a ver el nivel que tiene este Godzilla Uf, es nivel 20, ¿eh? Con el nivel 20 creo que va a caer bastante fácilmente De hecho le voy a pegar un mordisco para que venga hacia nosotros Ahí está Y vamos a usar... Voy a poner esto así para que se vea bien Vamos a ver entonces En teoría este es el ataque termo que tiene ¡Oh my god! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Ha borrado al Godzilla de la faz de la tierra! Mirad, esto también es algo que me interesa bastante, ¿vale? Que es la Godzilla... O sea, la Godzilla dorsal fin La aleta dorsal de Godzilla Que me interesa bastante porque Obviamente me tengo que ir preparando ya para la batalla final Estamos de momento en el día 72, ¿vale? Literalmente no ha pasado nada de tiempo desde el capítulo anterior Pero sí que es verdad que nos vamos acercando ya al final Y lo más probable es que vayamos a necesitar ya tener... ¿Qué está pasando ahí? Vale, ojo porque no sé si viene ya este Godzilla Vamos a ver el nivel que tiene ¡Uf! Otro boss, ¿eh? Vamos a ver... Con este yo creo que sí que vamos a ver fácil Cuánto ataque quita, de verdad El ataque este especial del Dough, ¿no? Es que no quiero que se pire, ¿sabéis? Quiero que se quede aquí con nosotros Vamos a ver cuánto ataque quita Vale, yo creo que cada pulso son más o menos el ataque normal, ¿so? Son 300.000 Quita un montón, como podéis estar viendo Porque quita muchísimo, obviamente Es un ataque muy poderoso Pero bueno, no sé si quita más con el Berne de Valigón No, son todo 300.000, más o menos Es una locura el Dough, ¿eh? Vamos a atacar con esto Lo bueno del Dough es que, eh... También ataca muy rápidamente Entonces está todo el rato atacando Por eso también es tan, tan peligroso Porque quita muchísimo daño Mirad, creo que ya vuelvo a poder... Sí, ya puedo volver a poner el pulso nuclear este Mira, es una maldita locura ¡Oh, my God! El modo termo del lagarto Increíble Increíble Vamos a hacerle esto así Y sí que es verdad que creo que casi Entre el Beligón este Lo que pasa es que las animaciones, ¿vale? En general Tardan un poquitín en hacer Y creo que le quitas Algo más Si vas pegándole mordiscos Que de la otra manera De todas maneras Creo que no había visto nunca usar el... El modo termo este, ¿eh? Es como el Burning Godzilla, ¿no? Al final Se parece bastante a lo que es el Burning Godzilla Es lo que os digo Casi a mordiscos lo puedo bajar más rápido Que con... Que con lo otro Vale, le voy a pegar el último mordisco Y vamos a hacer el Beligong ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! No sé si habéis visto alguna vez Kung Fu Panda Pero... Eh... Me parece que es la última película La que coge... Eh... Po No me iba a acordar del nombre, tío Me iba a decir el maestro Shifu Pero eso es el... Es la rata esa No sé lo que es exactamente Eh... Hace como una especie cuando está... Bueno Cuando está bastante poderoso, ¿vale? Hace... Peligong ¡Pum! Y le mete un barrigazo Y siempre me acuerdo de eso Cuando hago esto con el lagartito, ¿no? Y cuando hago así Peligong Flash ¡Ja, ja! ¡Me encanta! Bueno, vamos a ver si encontramos Algún enemigo poderoso Para este increíble lagarto Bueno, pues Hablando de enemigos poderosos ¡Madre mía! Nos hemos encontrado con el Mechagodzilla A este lo vamos a bajar muy rápido también Yo creo, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a hacer Que venga a por nosotros directamente Pues se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado porque ha ido a atacarnos No, pero no nos está pegando a nosotros No sé a quién le está dando exactamente Ahora sí que se ha enfadado con nosotros Ahí está ¡Tumba! Y vamos a usar Con este también ¡Ahí está! ¡Atácale con el pulso! ¡Termo! ¡Dios mío! ¡Es una locura! ¡Está reventando al Mechagodzilla! ¡Dios! ¡Es que lo revienta, eh! Es increíble este lagarto Yo creo que para el quien no era fan de este lagarto Yo creo que se va a convertir ya fan en él Eh, fan de él Y vamos a conseguir además Voy a hacer otra cosa todavía Más rota Y es que vamos a intentar Atacar a esos dos Godzilla a la vez, ¿vale? Vamos a ver porque No sé si le pegamos a uno El otro se enfada Creo que no Pero tenemos a Rodan también por allí, ¿eh? Es que podemos intentar matar a Rodan también Y además ese Rodan yo creo que sí que es del nivel ¿Vale? Lo bueno es que nos ha pegado como fuerte con la cola Vamos a ver si podemos pegarle al otro también ¿Puedo usar el arma aquí? No, no puedo usar el arma aquí encima Vale, justo va a usar yo creo que el aliento a la tierra hueca ¡Ahí está! ¡Tenemos! ¡Madre mía! Ahora tenemos a dos Godzilla cabreados con nosotros Vamos a por ellos Esto sí va a ser interesante Vale, nos vamos acercando poco a poco Quiero reunirlos a los dos, ¿vale? Para poder pegarles bien Eh, creo que va bien de vida De momento sí Todavía tiene casi 10 millones de vida Es una maldita locura ¡Madre mía! Dos Godzilla enfadados contra nosotros Vale, vamos a dejar que venga el otro Y a este le voy a ir pegando Ahí está ¡Bumba! Es que Como que se entretienen, ¿no? Que yo también sé lanzar el aliento Vamos a ver ¡Buah! Este Godzilla No tenía apenas vida, de hecho No ha podido hacer nada contra nosotros, literal, ¿eh? Me voy a llevar la carne y demás que tiene Y vamos a ver por qué este también se ha enfadado Pero tú eres nivel 20, amigo Es que tampoco tienes muchas oportunidades de hacer nada contra mí Ahí está Ya ha caído Lo único que no me gusta de De quizás estos Kaius Es que cuando Como son tan enormes, ¿vale? Cuando usas la vista Por ejemplo, la K, ¿vale? Siempre te quedas como muy a ras del suelo con el Kaiu Es una pena, pero bueno Bueno, vamos a intentar pegarle a Rodan también, ¿o qué? Bueno, y tenemos un Godzilla por ahí Ya os digo que a mí lo que me interesa ahora es farmear Todas estas Godzilla Dorsal Flynn Dorsal Flynn, ¿vale? Es lo que a mí me va a servir Obviamente para luego ir invocando Otros jefes y demás Y para cuando queramos domesticar A Yidora Que esto va a ser lo interesante Que cuando domestique a Yidora Voy a necesitar Esas Dorsal Flynn Dorsal Flynn Vale, voy a intentar llegar rápido a donde No salta, ¿no? Una pena Voy a intentar llegar rápido a donde el Rodan A ver si le podemos dar Lo que pasa es que ese es el problema Que se va a pirar Voy a intentar pegarle con esto rápido Vale, vale Ya viene a por nosotros, ¿eh? Y sí, es el de nivel 2500 Claro, pero es que Se va pirando No sé si lo veis, pero Como que de repente pasa de nosotros Luego vuelve a por nosotros Es difícil matar al Al Kaiu ese Sobre todo por lo que os digo Porque al estar todo el rato Subiendo, bajando Subiendo, bajando Es bastante pesado Ese sería más Para una batalla Aérea épica, ¿no? Algo por el estilo quizás Estaría bastante mejor Pero bueno Nosotros pues vamos a seguir Farmeando algunos Godzilla Que yo creo que es lo que Necesitamos hacer en este capítulo Bueno, yo continúo con mi farmeo de Godzilla ¿Vale? He intentado escaparme del Rodan ese Más que nada porque No quiero pelear, como os digo Está muy pesado Y vale ¡Oh my god! ¿Y este de dónde ha venido? ¡Oh! Ah, vale, qué susto, tío Pensaba que me caía ¡Oh! ¡Gidora! Pero Pero a ver, a ver ¿De dónde ha salido tanto bicho? ¿Y de dónde ha salido Gidora? Bueno, y este es un jefe, eh Es que como venga Gidora por nosotros Parece que está entretenido ahí con algo ¡Oh my god! ¡Oh my god! No parece que le esté cayendo al... Madre mía, tío Está justo aquí al lado Pero ¿Qué narices hace aquí Gidora? Vamos a intentar matar a este bicho rápido Vamos a usar el pulso... Es que además Es el nivel 2500, eh Tiene poca vida, ¿no? ¡Oh my god! No me puedo creer que haya venido Gidora por nosotros Vale, vamos a matar a este rápido Es que no me da nada, en realidad En realidad me gustaría pirarme de aquí Pero es que el pobre Doug este no corre en nada, ¿sabéis? Vamos a intentar... De momento no nos... No parece que nos vea Así que vamos a intentar dar una vuelta por aquí Me hace gracia porque va arrasando todo, literal O sea, todo Cactus y todo Y vamos a intentar ir eliminando a esos Godzilla, ¿vale? Se ve que mientras voy... Voy a darle con él ¡Oh no! No quería hacer el... Bueno No pasa nada Con esto vamos a atacar en área En principio a todo el mundo Así que... ¡Oh! Hemos eliminado al otro Godzilla Madre mía Eso sí, hace un ruido esto Del... De tres pares de narices Hace muchísimo ruido Vale, vale Parece que Gidora se ha calmado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Parece que Gidora ha empezado a pasar de nosotros Y se ha entretenido con... Con unos cuantos bichos que había por ahí Así que nosotros mejor, ¿eh? Cuanto más lejos mejor No me lo puedo creer, tío Oye, es pesadísimo estos Godzilla pequeñitos Son pesadísimos, ¿eh? Y es que además son muy buenos Porque son fuertes, ¿sabéis? Es una maldita locura Pero bueno En fin Vamos a traer a ese Godzilla Hacia nosotros Y ya cuando venga por nosotros, ¿vale? Vamos a usar también Ostras Menos mal, tío Digo Viene a por nosotros otra vez, ¿eh? Vale Vamos a acercarnos Y vamos a usar el pulso Oh, Dios mío Voy a hacer esto Es que a los Godzilla Los reventamos, ¿eh? Literal A los Godzilla Literalmente Los reventamos Vale, a este ya no le queda nada Perfecto Vale, pues el único problema que tengo yo aquí ahora mismo Es que tenemos a Gidora demasiado cerca De nuestra base No entiendo muy bien por qué Nos ha venido Hasta aquí al lado, sinceramente O sea, no tengo mucha idea de por qué Nos ha seguido tan lejos Pero Sí, sí Esto es peligroso, ¿eh? A ver, podría Yo sé que con el Doug, ¿vale? Sé que me puedo enfrentar a Gidora Y sé que podría matarlo Lo sé porque Es que estoy seguro Porque es que literal Este bicho Este bicho está reventando a todo A todos Literal O sea Está matando a todo el mundo Entonces Sí que es verdad que me podría acercar a Gidora Lo que pasa es que Obviamente, gente Yo a Gidora lo quiero matar En una pelea Uno contra uno Que sea Normal, ¿no? O sea, una pelea que sea Verdadera Con mis Godchilas Con mi ejército de Kaius Y no con un Doug Que está muy chetao Como ya vemos Que está muy, muy chetao La verdad Bueno, me encanta el pulso, ¿eh? Me encanta el pulso este termo Termobárico Como sea Mirad, ahí tenemos otro Ya os digo que ahora mismo Lo que más me interesa es ir Recolectando Godchilas Necesito 15 en total Vale, creo que aquí tengo 6 Así que perfecto Me quedan más o menos Algo menos de la mitad Vamos a ir a por el Godzilla ese entonces Vamos a comernos también al robot este Me encanta En fin Y otra vez he conseguido juntar dos Godchilas ¿Qué pasa? Yo también sé tirar alientos Me encanta cuando el lagartillo, tío Echa el aliento Porque es que es tan poderoso Es tan poderoso Pero sinceramente el ataque que más me gusta Yo creo que sí Sería el que me habíais dicho Que todavía no había usado Que era Este pulso Burnin, ¿no? O así es que lo reventamos De un toque Cuando veis que ocurre el lagazo ese Vale, porque hay algunas veces Que da así como un pequeño lagazo Es porque se está comiendo Literalmente al Godzilla Pero mirad lo que estamos Farmeando aquí, ¿eh? Estamos sacando Pero un montón de recursos Es que parece una tontería Pero a mí todo esto Me viene muy Pero que muy bien Porque yo luego con esto Es con lo que creo Mis Mis cosas O sea, mis Mis artilugios Vaya, o sea Todo esto luego lo uso yo Vamos a ir tirando todo esto Perfecto Vale, y piel en realidad Igual puedo dejar aquí Bueno, es que me podría llevar Otros 50.000 de piel Es que es una locura esto Son muchísimos recursos Son muchísimos Vamos a tirar esto Perfecto Y de momento llevo 9 Eh Aletas dorsales de Godzilla Pues bueno Yo voy a seguir farmeando Con el dog, ¿vale? Chicos y chicas La verdad es que es con lo que más rápido Eh Consigo eliminar a los Godzilla Sí que es verdad que No sé por qué de repente Como que se quedan pelados los árboles Yo creo que es porque Tengo que actualizar los drivers De la tarjeta Y llevan ya pidiéndomelo Un par de días Y todavía no lo he actualizado Pero bueno Como os digo Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Deja tu like Suscríbete Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!